¡Hola tíos, hola tías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, otra recopilación de TikToks divertidos Buen rato para que os desconectéis un poquito de vuestros problemas, si es que los tenéis, de vuestras inquietudes y de todo Un super mega like a este vídeo para más TikToks, una suscripcioncita al canal para llegar a ser muchísimos más Y abajo en la descripción tenéis el canal de KevinRF, que es de donde hemos sacado este vídeo, además de todas mis redes sociales ¡Follow, follow, follow! Empezamos a ver los mejores TikToks para pasar un buen rato, para perder el tiempo, para todo lo que cojones queráis En una, dos y tres Mire compa, con el dinero que yo tengo ahorrado, yo podría vivir fácilmente el resto de mi vida Perfecto Eso suponiendo que me muera mañana en la tarde ¿Cómo lo supiste? Tengo infinitum ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es infinitum? No lo sabremos Está la viadísima, el perro Está Ultramug, pobrecito, tío Hostia, muy bueno el del dinero, eh, yo igual que él ¡Tara! ¡Tara! El Pepe Pa' que vean que no ando en scooter, porque todo el mundo dice que ando en scooter, ni madre Si lo veas, se hunde mi pie ¡Qué cojones, chaval! ¡Hala! ¿Así es? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías? ¿Qué uso? Deja de dejarme desenchufar la Play porque decía que yo tenía que ir a la escuela ¿Qué voy a ir a la escuela, compañera? Si a la escuela van todos los fracasados Le digo, sí, 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 pero ya está, hace, hace 28 horas 28 horas que estás jugando a la Play y me dice ¿Qué 28 horas me desenchufa? Olvídate ¿Ah, sí? ¿Vos me desenchufás a la Play? Fui corriendo al hospital, pum, desenchufé a la web Y vamos con los 10 segundos Madre mía Cuando sonreís, ¿ves algo? Sí, obvio que veo, ¿cómo no voy a ver? No veo nada, no veo nada Agubo, banda ya, tengo mi plan ¿Pillo? Supongo que será una compañera de teléfono, ¿no? Que va fatal, supongo Sí, sí, sobreentiendo que será eso Porque antes lo del lag también Entendemos que va fatal Perfecto, no sé de qué país será, pero va muy mal Estoy en clase Calentando la silla Sí Reprobé ¡Étese! ¡Étese! Cuando el oficial en turno aprovecha el Halloween Para controlar los morritos Está chido y me echa le ganas ¡Ánimo! ¡Hostia, chaval! ¿Pero de dónde va vestido así? ¿No tiene calor ese hombre? ¿Para patrullar por la calle? ¿Y esto qué es? O sea, que le pone un efecto No sé qué efecto le pone Pero bueno, pues ya estaría Así es, Efa Soy Joto Soy Joto 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 es gay, ¿verdad? Creo No estoy seguro Por favor, ponédmelo en los comentarios Ay, está bien Joto 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 Jotísimo Yo creo que sí ¿Otra vez vienen borrachos, verdad? Si viniéramos borrachos ¿Podríamos hacer esto? Jotísimo Dios, caliente a 130 grados Claro 130 grados ¿Qué cojones? ¿Quién es esta? Participen, no hay respuestas buenas ni malas Como Jesús ahorita Este güey de plano va a necesitar Que le extirpen el cerebro Y la tarea Pues ahí quedó, güey, no hay tarea, loco ¿Cuál tarea? El vato diciendo Si no hay tarea, hombre, si la tarea son los padres Si tuviera tarea Pues estás en lo correcto Hay personas que con este filtro se están convirtiendo en personajes de Tim Burton Entonces vamos a ver cómo queda el mío, ¿bueno? ¿What the fuck? ¿Qué es eso, tío? México Este es un anuncio que hizo el propio IMSS, cabrón O sea, el seguro social Dice que si naciste del 23 al 27 de julio En tal hospital Puede que una enfermera te haya confundido, güey Y estés viviendo con otra familia, cabrón O sea, les vale madre, vean la foto que pusieron No me lo puedo creer O sea, imagínate que hayas vivido toda tu vida, güey Con una familia equivocada Solo porque la enfermera te cambió por accidente, cabrón Esto puede ser verdad Viva México Viva Uy, uy, uy Uy, uy, uy 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 que has visto Vegetta? creo que ha muerto Vegetta ha muerto internauta internautamente hablando ultra pues estas jodido porque solamente quedan 3 igual uno es el asesino yo veo mucho Sí, uno es el asesino Buenos días, chicos El día de hoy para prácticas de laboratorio Les traigo una sorpresa Vamos a usar un microscopio Hagamos algo sencillo Una simple muestra de saliva Samantha ¿Nos hace los honores? Daros una muestra, por favor Ok, profe Venga Gracias, ahora esto lo ponemos aquí Y vamos a ver No deja adelantar el directo ¿Pero cómo quieres adelantar un directo? ¿Quieres irte al futuro? No se puede, es que a mí también me lo piden Cuando hago directos, tío ¿Cómo se va a adelantar un directo? A ver Hostia Qué enfadado estaba ¿Qué? ¡Uh! Le habló el muñeco 9 de cada 10 dentistas recomiendan colgate Hola Uy, otra vez este Hola Que come cosas que no le sientan bien ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Es lo mismo Este tío siempre hace lo mismo Estoy comiendo comida ¿Me das? Pica Pica Anda a preguntarle a tu mamá Si puedes comer comida complicante Encima son larguísimos Ya se lo ha zampado todo Qué cabrón Se lo comió todo Dijo mi mamá Que sin puedo comer comida picante Ya no hay Acabó Mira Veniste muy tarde Dice que le pesa su pie Y se lo quiere quitar Pero no puede A ver Quédate el pie, Daniel Madre mía Cómo va Daniel Madre mía Cómo va Daniel Que no lo sabe ni él Cómo va Ni todo lo que se ha metido Me ayudas a quitarme la pata Pero cómo te vas a quitar la pata Si no es con un hacha Yo cuando me entero Que reprobé todas las materias Pero no entregar tareas No entregar tareas Joder Estoy reventado Por fin me meto en la cama Llevo todo el día Deseando hacerlo Me muero de sueño Con ser algún día Una persona exitosa Que será de mí Dentro de 10 años Estaré casado Tendré hijos Por cierto ¿Cuántos 64 por 64? Eso suele pasar Llegas hecho una mierda a la cama Y venga a darle vueltas a las cosas Juan sería como el Joker Es verdad Es verdad Parecía el Joker Es verdad Como cuando comes en Minecraft ¿Qué prefieres? ¿Que sea bisexual O que sea drogavicta? ¿Bisexual? Soy las dos Os voy a convertirme en una coca Con la resfuma Ok, Gull Apagar luz del baño Nada, no creo Apago las dos luces Ok, Gull Sacar un pito Desde adentro El inodoro Que me entra en el culo ¿Son tortuguitas? No ¿Qué son? Son abejas ¿Abejas? ¿Y pican? Sí ¿Pican? Claro que sí ¿Disculpa, pican? ¿Pican? ¿Pican? ¿Las abejas pican? Sí, sí pican ¿Pican? ¿Opa? ¿Pero qué coño hacen alejas ahí? ¿Qué coño hacen alejas ahí? Disculpa, pican ¿Pican? 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 No ¿Pican? Dulce Dulce ¿Qué hace este apuñalando a un móvil? Güey, se imaginan Tardar tanto tiempo arreglándose, güey Para nuestra escena romántica Acá elegante Y ella nomás llega con un vestido, cabrón O sea Todavía que se ve que el güey Uso la más formal que tenía, güey Pero si lleva una camiseta de fútbol No mames, no puedo, güey Son mi pareja favorita Buenísimos, eh Solo un cliente tiene Eh, niño No te vayas a enamorar, cabrón Porque la muchacha tiene novio, eh Miren Aquí Seguimos a comer Qué buena pinta, loco La cruda marisco Sí, no Nunca tu madre Ahí te va, viejo Toma Lléguenle Qué buena pinta Así es Saludos a toda la audiencia Que nos está viendo Saludos a mi novia También en especial Que nos está viendo, ingeniero ¿Le metiste el dedo? Pues llevamos cinco años, ingeniero No, Adrián El monstruo No Cosas que seguramente no sabías De los gatos Los gatos se saludan Tocando narices Es por esto que la mejor forma Para un humano De introducirse a un gato Es tocándole la nariz En el antiguo Egipto Los gatos eran adorados Esto por su labor De cazadores de ratas Y si les hacías algo Tenías la pena de muerte Muy bien Los gatos duermen Alrededor de 16 horas al día Sus bigotes son del tamaño De su cuerpo Por lo que les permite saber Si entran en un lugar o no Los gatos no maullan Entre ellos Esta es una forma De comunicarse con nosotros Ya que imitan nuestro lenguaje Los gatos pueden hacer Alrededor de 100 sonidos Mientras que los perros Solo 10 Muy bien Pues una información Muy necesaria Porque no tengo gato Pero a la gente Que tenga gato Pues le podrá ir muy bien Bueno chicos y chicas Si os ha molado este vídeo Súper mega like A estos tiktoks tan divertidos Una suscripción al canal Abajo tenéis también El canal de KevinRF Y todas mis redes sociales Un besito Y hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!